Bueno, presentate un poquito ante el hincha de Cambacero. Hola, mi nombre es Tayel Villalba, soy ex jugador de Argentino de Quilmes, recién llegado acá al club. Esperando que termine la pretemporada, arrancar el campeonato para dar lo mejor, con los objetivos que nos planteamos. Tratar de salir campeón para irnos de la D a lo más alto. ¿Antes de Argentino de Quilmes habías jugado en Beresetegui? Sí, yo jugaba en Beresetegui en juveniles, de novena a quinta división. ¿Cómo te definís? Metedor, siempre tratando de, si sale algo mal, mejorarlo, apoyar al equipo. Intentando explotar la velocidad por los costados, jugando extremo. También tengo la posibilidad de jugar de centro delantero, jugué de externo, por derecha, por izquierda. ¿Qué edad tenés? 21 años tengo. ¿Qué le podés aportar a este equipo que va a jugar un torneo bastante raro? Porque ya se sabe que el año que viene van a estar jugando la primera C cuando se unifiquen las dos categorías. Y personalmente considero que la explosión por banda es mi mayor virtud para aportar al equipo. Gracias.